El señor Víctor Caglia, presidente de la corporación de pequeña y mediana empresa de Tacna. Amigo Víctor, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor congresista Ángel Negra, amigo de las MIPES del Perú. Señor congresista que lo acompaña, señores funcionarios, y un saludo muy especial a los valientes y guerreros emprendedores del país aquí presentes. Represento a la región de Tacna, a la región heroica de Tacna. Me hubiera gustado en esta tarde tenerlo presente al ministro de Economía y Finanzas aquí en la mesa y al representante de la SUNAT. Le digo esto porque en mi región, en estos últimos 15 años, ha recibido más de 5 mil millones de soles y no ha hecho nada, absolutamente nada, por el sector de la micro y pequeña empresa. En la región de Tacna, somos 23.674 micros y pequeños empresarios formalizados. Pero desde 1916 hasta ahora, ha disminuido al 10%. O sea, quiere decir que se ha incrementado la informalidad 10% más. ¿Y por qué? Porque el Estado es el primer tramposo que le hace a la MIPES. No les paga, no honra sus cuentas, sus trabajos. Aquí tengo documentos que no le pagan. Y un microempresario solamente gana el 20%. Y la SUNAT se lleva el 10% con la depredación. Ellos sí se aseguran del dinero del capital de microempresarios. Y el otro 10% que le queda, siempre la corrupción. Le paran picoteando al microempresario para coimear el área de tesorería, abastecimiento y todo el mundo. Por eso pasan a la informalidad. En segundo lugar, en los gobiernos, espero que no sea en alguno, pero en el gobierno regional de Tacna, hacen las famosas ferias. Y cuando el microempresario quiere ofertar su producto, para que coloquen sus productos, les cobran 500, 1.000, 2.000 soles para ir a una feria. Yo propongo acá a la mesa, el Estado debe hacer la feria gratuito, exonerando de pago a esos microempresarios que quieren vender su producto. Los microempresarios allí en la ciudad de Tacna, estamos fomentando un parque industrial tecnológico. Pero ¿quién se opone? Las autoridades regionales y municipales. El microempresario, honesto y trabajador, no coimea. Pero los traficantes de lotes y de terreno, se aboñan de todos los terrenos. Y esa denuncia, queremos señor congresista, cinco años luchando y no nos permiten un espacio que estamos solicitando para un pite. ¿Por qué? Porque el vecino país de Chile, se lleva nuestras mejores aceitunas, nuestros mejores oréganos, y nuestros mejores productos de Tacna. ¿Para qué? Para ponerle su marca y venderlo al mundo. Y a los peruanos, a los tacneños, nos pagan una miseria. ¿Por qué? Porque no tenemos el verdadero apoyo del Estado. Y aquí no venimos a llorar.